Después del empate en Varela volvió Diego a Avellaneda Y llegó de nuevo el gol Acuña y Piyud jugaron lindo Y mojó la Pantera Bob Después de varias fechas Racing iba por una victoria Y Abuel no era titular Estaba complicado Pero Diego Coca mostró toda su estrategia Y al arranque ya empezamos a ganar De repente Acuña entró a gambetear No lo pudo marcar ningún central Asistió a Gustavo Bow y apareció el 1 a 0 parcial Tiro libre unos minutos después Acuña protagonista otra vez El arquero nada pudo hacer Vio en el palo y Diego la mandó adentro 2 a 0 a San Martín de San Juan Y volvimos a ganar de local Lo más lindo es que jugamos bien Un equipo que convence a la gente 2 a 0 a San Martín de San Juan Y volvimos a ganar de local Lo más lindo es que jugamos bien Un equipo que convence a la gente Radio Racing Show 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 Radio Racing Show